Voy a desayunar chicos Me dice la avena Pirito pues ya saben también su huevito y avena Y un huevito de estos Que delicia, así que si están comiendo muy buen provecho Feliz día Ya me di una arregladita chicos Bueno, se me antojó No, mentira Me di una arregladita chicos Porque Peter me va a construir mi bici Y pues estoy emocionada Así que... Y bueno, me arreglé un poquito para estar ahí presentable para ustedes Y bueno, el día de hoy Déjenme decirles que este video va a ser Enfocado en mi esposo, ok Él va a tomar el riendo de este vlog El día de hoy Porque hoy nos vamos a enfocar en él Primero me tiene que construir la bici Segundo me tiene que... O va a ser el dishwasher el día de hoy también ¿Y qué más? O va a ser el closet también el día de hoy Va a aprovechar que se va a quedar el día de hoy aquí Y va a ser todo lo que puede hacer para la casa Porque pues ustedes ya saben Él ya está trabajando Está trabajando en la casa de las ratas Así que bueno Decidió que se va a quedar para poder hacer todas estas cosas Que tiene que hacer en la casa el día de hoy Así que ahorita él se está bañando Lo primero que vamos a hacer es que vamos a construir la bici Por cierto, el clima está riquísimo Hay sol Pero está rico porque hay bastante, bastante brisa Como ayer Ayer yo cargaba la franelilla así Pero sí estaba como frito Así que nada Andamos cómodas con mi suetecito Que ya lavé Se encogió un poquito, les digo Y bueno, saben que a mí me gusta utilizarlos así Oversized, así que buenísimo Pero sí, aquí están las cositas que Va a ser el día de hoy Ayer bajó el dishwasher Mi suegro vino Porque las vacas como que Se fueron para el otro lado Entonces él vino como para ponerlas aquí de nuevo de este lado Me pregunté a Peter si necesitaba ayuda para bajarlo Pero Peter dijo que no Él lo bajó solito No sé cómo hizo Pero lo bajó solito Y bueno Mi hermosa bici Que me lo va a armar el día de hoy Y bueno, estos dos paquetes pues son de él Por cierto, necesito comprar Bueno, siempre lo he querido comprar Una cobellita para poner ahí Pero no lo he comprado O sea, en realidad porque no he Me he puesto a buscar nada No es que va a ir en el medio como tal Pero tengo que ponerlo Porque esta cobra le está encantando Ponerse aquí en el mueble Porque puede mirar para afuera Entonces se la pasa ahí Y quiero que cubrir esto Aunque esto se puede sacar Se puede lavar sin ningún problema Pero bueno Es mejor tenerlo cubridito Y bueno, esto ustedes saben Que yo se los he mostrado anteriormente Y es para agarrar pelo sucio Cualquier cosita Y siempre lo utilizo para la cama Para todo Como esta cobra ahora Le encanta estar aquí Entonces Pues Le paso esto Esto está demasiado ingenioso Y en vez de estar utilizando la El de papel Utilizas esto Súper, súper chévere Puedes limpiar todo, todo, todo el mueble Pero sí Necesito comprar algo Para poner ahí Y mi idea es También Bueno, ya saben Poner una almohadita aquí Voy a poner una sola No en los dos Voy a poner una sola De la chiquita Que todos me dijeron Que pusiera la chiquita Y voy a poner una cobijita también De este lado Así que esos son los planes chicos Listo Esto me encanta 100% recomendado Por cierto Quiero comentarles Porque estuve viendo un comentario Donde me dijeron Carol Si dejas las mecedoras Aquí de este lado Se te va a dañar con el sol Y todo eso Y la cosa es que Estas son mecedoras Que son específicamente Outdoor O sea, que son para afuera Es contra todo O sea, contra agua Viento Bueno, viento no hace tanto Pero es contra viento Y contra sol Porque el material que está hecho Es de un Es que no lo van a poder ver bien Por el sol Pero bueno La cosa es que El material que esto está hecho Si es que no lo van a poder ver bien Es como de un tipo de plástico Súper, súper, súper Súper resistente Extremadamente resistente Que pues nunca se va a dañar Nunca se va a pelar Nunca nada Yo al principio Si quería poner unos aquí Bien cute Que no sé qué Pero Peter me dijo Baby Si uno pone algo así Se va a dañar Tú tienes que de verdad Poner cosas específicamente Para outdoor Yo quería unas así como de madera ¿Saben? Pero las de madera ¿Qué es lo que pasa con la madera? Con el sol se va poniendo Se destiñe Entonces tienes que lijarlo Y pintarlo Y así Incluso con estas maderas así Eso va a pasar eventualmente Y vamos a tener que otra vez Pintarlos y así Incluso yo creo que Los dos de allá Ya están como un poquito Más claritos Pero también hay cosas Hay como un tipo de líquidos Para protegerlos Bien chévere Que bien Instagram Pero esta señora Lo protege de la nieve Porque también tiene estos palos La casa de ella es bellísima Nuestra casa es como una inspiración De la de ella Porque es lindo Pero ella vive No sé Creo que en Toronto En un lugar que cae nieve Pero sí Ella lo protege de la nieve Nosotros deberíamos tratar de Protegerlo del clima Y todo eso Porque ¿Se acuerdan que cuando yo hice Mis mensas y todo eso? Yo compré un líquido Que es como transparente Que es para protegerla Esta corita Le encanta Déjeme sacar a mi pequeñito 8 Que lo deje encerrado ahí Y está muy muy rico Va a ser demasiado brisa El día de hoy Espero no me tumben otra vez Mis olivos Porque Oh my god Pero sí Les quería comentar Sobre estas sillas Que no se van a dañar Incluso la mesita Que tenemos aquí Que por cierto Cada silla nos la regaló Una tía de Peter Uno fue la tía Mari Y el otro fue la tía Lidia Y la mesita que tenemos aquí Ay no Qué rico Y la mesita que tenemos aquí Nos la regaló Ay mamá Ay no Es que como tengo el pelo amarrado No lo pueden ver Pero Súper rico Por cierto Me quiero hacer las uñas Después que terminemos la bici Creo que me voy a poner A hacer las uñas Porque necesito grabar Un contenido Que necesito entregar Para que me lo aprueben Y poder publicarlo Una campaña Entonces También quiero aprovechar Ah bueno Entonces La mesita de aquí también Es contra El Clima también Yo al principio También quería uno Como de madera Pero Pues no es lo mejor Ah Déjeme sacar a mi ochito Voy a quedar sentada aquí chicos A disfrutar Porque el clima O sea Hay sol Hay sol Si estás en el sol Obviamente te va a dar calor Pero El clima Está divino 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 O sea La brisa Está Increíble Ya me van a armar La bici La bici nueva Que viene De esta compañía Que se llama KBO Bike Y es eléctrica Y esta es La K2 Obviamente Abajita en la cajita de información Les voy a dejar el link Por si están interesados Si también tengo un cupón de descuento Obviamente también se lo voy a dejar Y lo más interesante De esta bicicleta Ya les voy a mostrar Que es ¡Gracias! Miren Miren Que bonita Está la bicicleta Chicos Como les digo Es de la marca KBO Y el modelo es La K2 Aquí lo pueden ver ustedes Chicos Está increíble Esta bicicleta Lo que más me encanta Es que es Perfecta Para llevar contigo Para todos lados Porque Ya les voy a mostrar El por qué se los digo Lo tienen de diferentes colores Lo tienen en azul Blanco Negro O rosita Y yo lo quise escoger De este color Para combinarlo Con las otras bicis Que tenemos Pero La verdad me encantó Oh y miren Obviamente le puedes comprar Accesorios y poner Hasta para el agua Lo que tú quieras Pero este vino con el rack Con esta parrillera Y cuando compras la bici Te va a venir ahorita Con el rack Y también con estas cositas Que es para proteger las ruedas De que no te ensucies Ni nada por el estilo Por acá tenemos la pantallita En donde tú controlas pues Esta parte Que es para que ande Como una moto Entonces cuando estés cansada De estar dándole a la bici Le puedes dar A este Y bueno Aquí está la pantallita Tiene cinco niveles Este es el uno Dos Tres Cuatro Y cinco Para pedalear Hay siete niveles Está muy chévere También tiene su Miren Campanita Miren Para prender la luz La pantallita tiene luz Y aquí te dice Que la luz está prendida Solamente le dejas apretada la M Y ahorita obviamente No lo pueden ver bien Porque obviamente Estamos de día Pero está súper cool Y no sé si ustedes pueden notar Que es como un poquito diferente No es como una bicicleta Regular Ni nada por el estilo Está Chéverísimo Y ya les voy a mostrar Peter me va a ayudar a mostrarles Por qué Se ve así la bicicleta Que es lo más cool De esto Porque nos las podemos llevar Para todos lados Esto es lo máximo Dale bebé Muéstrales Peter les va a mostrar Cómo se dobla Esta bicicleta Se dobla señores Eso es lo más cool Porque si te vas de campamento Si te vas A donde tú quieras Puedes llevar la bicicleta A donde tú quieras Como tú quieras Ya van a ver ustedes Miren Oh my god Miren Oh my god Esto es lo máximo Y esta parte También se baja Se dobla Se dobla Miren ¿Ven? Entonces tú lo doblas así Y lo metes en tu camioneta En tu carro Donde tú quieras Como tú quieras Está demasiado cool Por eso es que Es así como lo ven El modelo Es como un poquito raro No es tan común En una bicicleta Pero la razón de esta Es porque se dobla Completamente Y lo podemos llevar De camping Overlanding Para todos lados Para el pulguero baby Para todos lados Está demasiado Demasiado cool chico La verdad Se los recomiendo La capacidad de la batería Es de 500 Y la fuerza También es de 500 Tiene 7 speed Que ya les dije Que son los niveles La batería Te dura 45 millas Tiene Bueno Los cauchos Son de 20 pulgadas Y el peso Que ellos recomiendan Que pueden utilizar Esta bicicleta Es de 280 libras Que es bastante Está buenísimo Abajito en la cajita De información Les dejo el link De este Que este es el K2 Ellos tienen K1 también Probablemente me quise ir Por este Porque el K2 Tiene lo de Para andar Como en moto Y ustedes saben Que yo lo utilizo bastante Así que Nada Abajito en la cajita De información Les dejo el link Les dejo un cupón De descuento Por si están interesados Y bueno Ya saben Los colores que tienen Ah Y otra cosa Que me gusta De esta bici Es que viene con esto El otro no Viene con las cosas Reflectivas Entonces cuando estés manejando Si cualquier carro pasa Y eso Te puede ver Está muy Muy cool chicos Miren Peter va a meter la bici Aquí para que vean Ahí está Miren Vamos a ir Perfecto Omiten mi carro Ok Porque como estamos Debajo de un árbol Pues obviamente Se ensucia mucho Pero ahí pueden ver Que cabe completico A mí esta bicicleta Porque Wow Este sí que ayuda O sea Lo estoy utilizando En pedal Y oh my god Tiene una fuerza Increíble Está buenísimo Buenísimo Y bueno Estoy esperando por Peter Espero no me dé frío Cargo suéter Pero no frito En las piernas Oh my god Me encanta Allá anda Peter Miren Ahora como él también Puede usarlo Y yo ando Miren Pedaleando Para que vean Que no ando Solamente Utilizando aquí Esto Para nada Y como este ayuda Bastante Pues me gusta Miren Ya Peter sacó esto ¿Y saben qué? Él no sabía que la máquina nunca la habían conectado Jamás, porque no hay un plug aquí Pero yo sí sabía porque una vez yo traté de prenderlo y no se prendió Entonces, oh my god, ni siquiera lo conectaron Pero bueno, ahí está Ya vamos a abrir la nueva Y yo pues ya me hice las uñas Este es mi favorito porque es rápido, fácil y siempre quedan lindas Así que ya me hice las uñas Mientras él sigue haciendo eso, voy a ir a grabar Bueno chicos, vamos a salida porque Bueno, creo que les dije que no habían conectado el dishwasher Y resulta y acontece que nunca vino con el cable Así como la cocina Y nunca nos dijeron nada Lo pusieron ahí y ya Entonces nada, vamos a ir a comprar Peter dice que el cable no, los conectores Y ya pues Así que vamos a la... Menos mal que aquí hay una ferretería bien, bien, bien cerquita Y yo ya hice mi video Me agarré esta melena diferente Ya lo edité y todo Eso es lo bueno de hacer Reels Cositas pequeñas Porque es así En un 2x3 A veces tiene que hablar, a veces no Ya sé Pero ya hice el video Pero nada, vamos a ir a... Aquí para que Peter pueda arreglarlo Ya saben ustedes la ferretería que siempre venimos Es que está aquí mismito Entonces vamos a comprar aquí Mira la silla que te dije, baby, mira Recuerda la papelerista que me sacó Peter Yo quiero que él me ponga uno de estos Wow, 50 galones De estos o este Pero él me puso aquel Para ponerlo afuera, saben Y tirar la basura ahí Pero no tiene precio, baby Oh, wow Oh, mira Aquí están las cosas en sale Nunca habíamos caminado por este lado Ah, me llegó el bombillo del laundry room Peter y me lo va a poner también hoy Todo para la casa Me lo va a hacer el día de hoy Wow No, pero mira Mira para el bike, Gorns Para el bike, el otro rojo Bueno, pero miren Todo esto está en oferta Venimos a agarrar de estos Pero cuál es Ah, ahí Ahora es la medicina, chicos ¿Sabes qué? Tal vez es mejor Para comprar un... Diferente Porque esto tiene todo Diferentes tamaños ¿Qué más, baby? Eso es, realmente Ah, solamente vinimos a eso Ok ¿Estás seguro de que no necesitamos el cable? No, ya he cortado el otro Chicos, miren estos chocolates Qué raro Este es Y que cochino Y tocineta Y potato chip Aquí hay otro que acabo de ver Baby velvet A Peter seguramente le gusta el velvet Y miren este Qué chicken en waffle Qué cosa más rara Todavía anda en eso Pero ya casi, casi, casi Terminado Y ni les muestro los platos Que tengo que poner Para probar Pero bueno Ya casi Ya casi lo terminan Ahora se los muestro Cuando esté funcionando Se los voy a mostrar Ok, chicos Listo Vamos a probarlo Por fin Vamos a aprenderlo Y a ver qué tal Vinimos a visitar A Yami y mi suegro Pero justamente Llegando aquí Ellos iban yendo Para nuestra casa Porque iban a poner el pasto Entonces pues No pudimos venir A conversar un rato Pero estoy aquí esperando Por Pite Porque el señor Está usando el baño Pero bueno Vamos a dar toda la vuelta Y nos regresamos pues a casa Porque ya es tarde Y pues hay que comer también todavía Y todavía hay que recoger Y ver qué tal Quedan los platos Y así Estoy así de espalda Porque el sol Está todo lo que da Aunque dicen que según a esta hora Es como la mejor hora Para tomar el sol Y ahora este tiene frío Yo le dije Yo no tengo tanto Porque toda esta mañana Toda esta mañana Ha habido como brisa Entonces hace como Como un poquito de frío Chicos Estaba yo terminando De lavar los platos Porque hay platos Que hay que lavar a mano O bueno no platos Especialmente los sartenes Pero Yo estaba lavándolos Este ocho está desesperado Sí porque Él huele los platos Entonces estaba lavando los platos Y de repente esto se abre Y me asusté Pero se abre Para que Ventile ¿Me entienden? Ocho Este ocho está desesperado Porque Peter fue a ayudar A mi suegro Y huele a perro A los perritos de mi suegro Pero Se abre y ventila Y queda así Me gustaría que se secara Como un poquito más Porque ¿Verdad baby? Me gustaría que secara Un poquito más Porque mira que mojado queda Pero lo pusimos en normal Normal Pero hay un set Que dice Oh Tres A ver Pero ¿Tienes que siempre Tres Tres No hay No hay No hay Lo que dice Tres Porque se supone Que debería Secarlo El de Orlando Bueno chicos Bueno chicos Como pueden ver Estos ojos De mapache Eso es lo que pasa Cuando me he hecho rímel Si me lo limpie Pero me lo voy a volver a limpiar ahorita Cuando me meta a cepillar Pero nada Vamos a pasar ya a despedir ustedes Estoy feliz Porque por fin tenemos Dishwasher Aunque Hay una pequeña cosita Y es lo del agua Entonces después me lo va a poner Pero nada chicos Yo me voy a pasar a despedir ustedes Gracias como siempre por estar aquí Gracias por acompañarnos Gracias por el cariño Mi bicicleta la amé Me gustó bastante 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 Que queremos Saben como comprarnos otra Especialmente para viajar Y así la podemos doblar Y poner Pues en el carro Así que pues nada Se los recomiendo 100% 100% 100% Pero nada Me despido Ahora sí Como siempre No olviden comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso me llere muchísimo Les mando un besote Y nos vemos En el vlog De mañana Bye